Música Muy buenos a todos queridos y se les mando a bienvenidos a Bastard en donde les voy a explicar un poquito, bueno, esta cucaracha me quiso venir a matar Y bueno, tuvimos que matarla El juego está recontra bugueado Bugueado es poco bugueadísimo Primero voy a leer los comentarios, me estoy muriendo Ah, porque tengo sangrado, ok No sé si me moriré, a ver si tengo Si tengo acá, vamos a usar, ahí está Corregimos el sangrado, perfecto Bueno, les voy a explicar Cómo tener la base, pero De todas formas yo les diría No sé, que lo dejen Hasta el año que viene Si lo compraron, déjenlo Hasta el año que viene Si no lo compraron, aguanten hasta el año que viene Porque está súper Bugueado, fíjense Esta era mi base, yo me la había construido Desapareció el piso, no estoy En un server que se puede radiar Desapareció el piso y todo lo que estaba adentro A pesar de que está el terreno Climeado, que no me puedo parar ahora Ahí está, está recontra bugueado A pesar de que está el terreno Climeado, sí, porque tengo Este aparato de acá Que es el que les voy a enseñar a construir en este tutorial Que sirve para reclamar el terreno Y que nadie pueda construir Bueno, a pesar de que está eso, fíjense Me construyeron acá al lado No solamente uno, sino dos Este es uno Y acá está La otra casa Que esta casa sí la había puesto yo Pero Alguno vino y construyó encima de mi casa O sea, como que O la trajo de algún otro lado, no sé Pero la cosa es que esto está súper bugueado Pero bueno Para poder construir Necesitan Esta porquería Que es para darle un nombre A las tierras Y con eso ya tener este Poder construir Meter el banco de trabajo y demás No puedo ni cerrar la puerta Ahí está Bueno La cosa Que necesitamos Vamos a ir ahí Vamos a ir a Crafting Tenemos en la parte De survival Lo que necesitamos Para empezar a construir Es esta máquina de acá ¿Sí? Es la forma de reclamar el terreno Necesitamos esto Esto se consigue con scrap metal Simplemente basuleando por ahí Ya lo saben Concreto Y Tapiti Este Bueno ¿Cómo conseguimos? Estos dos van al concreto de la piedra Vamos a buscar alguna piedra Aparte está Está tan bugueado Que ni siquiera veo el personaje No, no Quiero hacer zoom Para ver el personaje No puedo Pero vamos a buscar una piedra El concreto se consigue Simplemente Picando piedra Ahí saqué un flint Bueno, flint no sirve Vamos a esperar A ver si sale roca Ahí está Roca es lo que se usa Para hacer concreto Vamos a sacar un poco más Hasta que desaparezca la piedra Veo una bandera Roja por ahí No sé qué será Ahí está Bueno Una vez que tenemos Algo de concreto ¿Sí? Nos vamos a nuevo A crafting Y nos vamos Acá Busquen Lo que es Eh Vamos a ver lo que es Econ Robot Components Components Eh Sí, acá Concreto Pero requiere la refinería Así que tenemos que ir a la refinería Que está por allá De todas formas Tenemos que ir para 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 el otro material Que el otro material Lo sacamos Mirá Hay un bug acá A ver si se lo puedo chorar Creo que sí No Está Está trabado ¿Y este? ¿Se lo podemos robar? No, tampoco ¿Me han depusido en esto? La gente La gente hace cualquier cosa Pero bueno Eh ¿Cuánto tengo de dinero? No creo que 590 Me podría comprar un caballo Para ir un poco más rápido Vamos 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 a ir corriendo Hasta allá Tenemos que ir hasta donde ese Iron Trapital Mining O sea Hasta ahí tenemos que ir Así que voy a meter una pausa Para que no se coman Todo este trayecto gigante Y volvemos cuando ya tengamos Eh Más o menos algo de material listo Bien Una vez que llegamos al lugar este De Para minar Tenemos ahí Una entrada Tenemos acá Alguien Que nos dejó gentilmente un caballo Así que bienvenido sea Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Eh Parece que Bueno Está muy bocado esto Lo que tenemos que hacer Es Entrar Y abajo Tendremos Esas piedras Eh De color medio Azul Medio extraño Que parece Mirá ¿Cuántos caballos hay acá? Ok La gente se olvida los caballos acá Bueno La cosa que tenemos que Minar Esta porquería acá Vamos a recolectar No sé Unas Diez o doce Creo que pedía Ocho Si no me equivoco Vamos a ver a Crafting En Survival Pide Ocho Exactamente Así que Eh Se necesitan Dos de estas piedras Para hacer uno Por lo tanto Necesitamos Dieciséis en total Entonces voy a juntar Unos cuantos Y una vez que tengamos Todo lo necesario Tenemos que ir A una refinería Eh Siempre hay una refinería Cerca Allá tenemos Un kilómetro o dos Tenemos una refinería Así que voy a recolectar Acá Unas cuantas De estas piedras Mirá acá hay uno De los De los dueños De los caballos Seguro Pero bueno Hay dos caballitos Así que uno para mi Así que bueno Voy a juntar Unas cuantas De estas piedras Y me voy a ir Directo a la refinería Y volvemos Una vez que estamos En la refinería Ya para preparar Todo el material Que vamos a necesitar Para craftear Lo que sería Nuestra futura base Bien Esto es Una refinería Esto es de acceso Libre Digamos Acá puede usarlo Todo el mundo Entonces vamos a Entrar Con el caballo Porque tengo un Peso terrible Y no me puedo ni mover Vamos a esperar Que carguen las cosas Ahí está Bien Entonces Una vez que estamos En la refinería Nos tenemos que acercar Acá Al centro Y usamos Le damos a usar La refinería Entonces necesitamos Dos cosas Concreto Y esto Así que vamos a craftear Todo lo que podamos De concreto Porque además El concreto Se utiliza también Para la construcción De las paredes La base Los foundation Y todo eso Así que vamos a Arrastrar Todo el concreto Que podamos Y también Lo otro que necesitamos Es esto De esto Necesitamos Ocho Yo me traje Bueno no sé Porque se sumaron Dos Me había traído Catorce Justamente Porque necesito Yo necesito Siete más Ya tenía tres Así que esto Con que tengamos Ocho Ya es suficiente Creo que no se pide Para mucho más No sé si se pide Para algún Que otro banco Pero bueno Eso después En todo caso Pueden farmearlo Y recolectarlo Una vez que ya tiene La base Así que vamos a hacer Todo el concreto Que podamos Creo que ya con Con esto Me debería alcanzar Así que vamos A probar Si no seguimos Fabricando concreto Bien Vamos a ir a Crafting Y en Survival Ya podemos hacer Esto efectivamente Tarda un poco más Que el resto de las cosas Normal Vamos a esperar Que termine Pim 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 Ahí está Bien Ya lo tenemos Ahora Lo que voy a hacer Ahí vino Espero que no se haya enojado Porque este es el que Le robó el caballo Así que bueno Vamos a terminar De fabricar Todo el concreto Que podamos Y ya después Vengo Vuelvo otra vez Para lo que es Ya la instalación De la base en sí Bien Ahora si tenemos Todos los componentes Listos para instalar La base Pero Vamos a necesitar Algo más Antes de poder Instalar la base Necesitamos Lo que son Los 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 foundation Para craftear Los foundation Si Tenemos Lo tenemos En Building Pero fíjense Que a pesar De que tengo Los materiales No puedo craftear Nada De esto Esto Si lo quieren hacer Si tienen metalbar Está bueno O sea Te arma una Casa Básicamente Ya hecha Chiquitita Pero Ya te la arma Digamos hecha No tenés que construir Nada Pero así Pero así no Puedes construir Cada parte Suelta A pesar De que Tengo Los componentes No puedo Construirlo Entonces Lo que necesitamos Para poder Construir esto Es un Warbench Un banco De trabajo Lo podemos Construir También Está Acá en Tools Es Exactamente Este Pide 13 De scrap metal Y Perdón 10 de scrap metal Y 8 de madera Es bastante caro Es bastante caro Para el arranque Entonces Solo que les recomiendo Es que se vayan a la ciudad Y Ahora van a ver Por qué Vamos a buscar Una de las Típicas Fuentes de agua Ahí hay una Justamente Creo que Me metí por aquí Y no puedo salir No Ah mira Hay gente acá Nunca había visto Supuestamente Hay un partido Ok Vamos a salir Vamos a salir de acá Vamos a pegar la vuelta Bien Ahí tenemos entonces Los Estas Las torres De agua Las cosas que hay que venir acá Porque todas Absolutamente Todas las torres de agua Acá o cualquiera Cualquier ciudad O cualquier torre de agua Que encuentren por ahí Porque las torres de agua Tienen acá Un warbench Si Y acá Ya podemos construir Las partes que necesitamos Entonces Para reclamar el terreno Es muy simple Mira Yo creo que voy a reclamar Creo que voy a Creo que voy a reclamar Este edificio No sé si me va a dejar Podríamos probar Lo cierro ahí Cierro ahí Y cierro allá A ver Vamos a probar Entonces Clic derecho Ubicar No Acá no me deja Ah Estos robots Que andan No vuelven a ser NPCs Que va Porque el tema es que Esas cucarachas mutantes Se meten en cualquier lado Y se deben haber metido Acá en la ciudad Por eso Por eso han puesto Esto Vamos a construir La idea es construir Cerca del coso de agua Para poder Ir poniendo las cosas Así que yo creo que voy a Construir por acá Si mira Este es un lugar Ideal Aparte ahí tengo Cobre Entonces Vamos a darle Acá A place No puedo reclamar Este terreno A ver Un poco más acá Ahora ¿Por qué? A mí me dice Que no puedo reclamar El terreno Y un loco Me construyó al lado Espera que viene Otra cucarachona Esta Ahí está Son muy duras Caben bastante fácil Lo que si Te meten Sangrado Y medio huevo Tres huevos Medio Ok Tardo un montón A su encurrarse El sangrado Bien Eh ¿Espawnió Otro caballo? Si mira Ok Se duplicó Mágicamente El caballo Nada Como les digo El juego está Súper bugueado Como me decía Por ahí Por cierto Los comentarios No sé si los leí Que me decía Outsider Me decía Que se le pasó Comprarlo con descuento Y ahora se vende O sea No tiene descuento No te lo compres Ya te digo Espérate el año que viene Y asesinos Me decía Que se ve Que le falta Que trabaja Que veo Que trabaja Poca gente Y trabaja Poca gente Por eso Están O sea Están tardando De hecho La mierda Que hicieron acá Del día Del lanzamiento A hoy No le metieron Ni un solo parche Así que Imaginate Lo lento que va esto Por lo tanto Si no lo compraron No lo compren Aguantense Mitad del año que viene Quizás Este un poco más potable De todas formas Estén atentos Al canal Porque yo iré subiendo Cuando suban algún parche O corrijan cosas Lo iré subiendo Este Este por el momento Va a ser el último video Que suba De esta serie Al menos Vamos a ver si podemos Colocarlo acá Acá sí Ahí está Ya está colocado Ahora necesitamos También otra cosa Que no les dije Madera La madera simplemente Con un hacha Que lo expliqué Creo que en el video anterior Simplemente con un hacha Es darle un árbol Hasta que se caiga Necesitamos hacha Y cierra Para poder construir Si bueno Esto es pegarle Hasta que se caiga No tiene ningún tipo De indicador No tiene nada Esperemos que en algún momento Lo metan Ahí está Una vez que se cae Ya nos equipamos La sierra Y le damos F A los troncos Y nos va a dar Lo que son Las maderas Que después nos permiten Hacer Los tablones Y demás Todo lo que necesita Para construir Entonces bueno Esto es Eso es todo Ahí ya está La base Después falta Renombrarlo Simplemente Y después El sistema de construcción Básicamente Es lo normal Ya lo han visto Ponen Foundation Paredes Y demás Como en cualquier Otro survival Así que este video Va a ser cortito Lo vamos a dejar por acá Porque No hay mucho más Por hacer realmente O sea Si hay Para construir Muebles Cosas así Herramientas Naves Pero la verdad Que el juego está Tan bugueado Que hasta que no saquen Un parche Yo paso de De seguir Jugándolo Así que Voy a estar en la espera A ver El día que lo Mejoren Que metan parche Que me corrijan Un montón de cosas Un montón de problemas Que tiene Sobre todo Colisiones de textura Y demás Que son Son desastrosas Realmente Y muchísimos bugs Como ese que te permite Construir Porque el tema es que Creo que si no entras Durante 48 horas Te quita La propiedad del terreno Pero no es que te quita la base O sea Deja que otro Ponga todo encima tuyo Entonces Nada Es Es un engorro Bueno Este tipo de cosas Esto no tiene colisión Pero bueno Hasta acá Es tardén Esperemos que lo mejor Porque realmente la base Está buena Es una buena idea Pero Le falta Un montonazo de trabajo Así que Quedaremos a la espera Nos vemos la próxima Adiós Chau 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 Chau